Oscar, el MAC para Lucha Libre Online es un honor, es un privilegio para mí y en agradecimiento de parte de la fanática de Lucha Libre Online y de mi persona, Tommy Diablo, Mr. San Juan, el hombre que le ha dado vida y prestigio a muchos títulos en Puerto Rico y en diferentes compañías muy importantes, ¿verdad? Ustedes ya saben el bagaje de Tommy Diablo, pero Mr. San Juan, hoy haces un parón, eso es una pausa, te detienes y llegas a Luchando por Génesis, ¿qué significa para ti? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, digo que nada, muchas gracias por la oportunidad de especialmente a las cámaras de Lucha Libre Online, saludos a todos y ¿qué puedo decir? Yo vi a Génesis en sus comienzos y llegar al día de hoy, claro que estamos aquí para darle la mano como estamos todos los compañeros de Camerino dándoles las manos y pidiéndoles ese milagro a nuestro papá, Jesucristo, a Dios, a nada, que Génesis se ponga bien y esté mucho tiempo más con nosotros. ¿Tienes algún mensaje para la fanaticada y para Génesis, ¿verdad? Que nos están siguiendo todos en Lucha Libre Online y están pendientes a su recuperación y a que con el favor de Dios y todas las peticiones que estamos echándole se recupere y tengamos Génesis para rato. Yo creo que el apoyo es eso mismo, esa palabra, apoyo, fanáticos siguen apoyando a Lucha Libre como han hecho este año con todas las compañías, entiéndase, desde aniversario en el día pasado, el sábado pasado, desde Ídolo A, GZW, Espíritu Doyo, que es con quien estoy ahora mismo participando, en fin, todas las compañías que existen en Puerto Rico y sobre todo Génesis, estamos para ti con mucho cariño, deseándote lo mejor y que esto sea ¡Bum! Génesis para rato. Míster San Juan, antes de irnos rapidito, ¿verdad? Para las fanaticadas y para que quieran saber más de Míster San Juan, esté pendiente a ti, ¿dónde te pueden conseguir? Mira, pueden entrar a Facebook, a mi página oficial de Míster San Juan, Tomi Diablo, pueden entrar a la página de Espíritu Doyo, con quien estoy ahora mismo siendo su promotor de los eventos, tenemos eventos el 28 de agosto, Master Series, tenemos al Negro Navarro en Puerto Rico, ese día 28 de agosto en Espíritu Doyo Center. Ahí lo tenemos, mi gente, muchas gracias, como siempre eres siempre, bienvenido a Lucha Libre Online, un placer, Tomi Diablo, Karen Max se despide, hasta la próxima, bye bye. ¡Gracias!